El segundo paso que necesitamos hacer para crear la estructura de nuestra cafetera es nuestra asa y para ello vamos a emplear un comando que se llama SWIFT ONE RILL Este comando ya lo hemos usado en algunos otros ejercicios y es un comando muy sencillo Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a utilizar nuestra vista frontal que tenemos aquí en esta parte Voy a ocultar un momento la estructura que hemos creado y voy a trazar una línea con mi reventa de curvas por puntos de control desde el centro, bueno desde adentro del cuerpo de nuestra cafetera Así, así más o menos Perfecto Y voy a manipular esta línea para que se asemeje lo más posible a nuestra asa De esta forma Perfecto Así, así y así Y ahora lo que vamos a hacer es crear un perfil Un perfil que va a correr sobre toda esta curva que hicimos aquí Para ello voy a tomar como base Uno de estos segmentos Y quiero que noten Que el perfil en esta sección es mucho más corto que en esta otra sección Entonces lo que voy a hacer es crear dos tipos de perfiles, dos dibujos Voy a ir a mi vista otra vez frontal Y voy a crear un perfil circular Y voy a utilizar en este caso Mi comando de círculos Pero círculos deformables Circle deformable Y voy a crear una circunferencia aquí Las manos Y otra circunferencia en esta otra sección La única diferencia es que esta la vamos a apretar Con mi comando de escalar en una sola dimensión Selecciono el centro Y la voy a construir De tal forma que se vea más delgada Estos círculos deformables Tienen la bondad De que no generan vértices Al momento de modificarlos Al contrario De un círculo normal Que activando sus puntos de control Tiene Estos pequeños Vértices A la hora de modificarlos Y ya con estos pequeños Estas pequeñas formas geométricas Lo que voy a hacer es Colocarlas En esta figura ¿Sí? Y para ello Voy a utilizar Un comando Que me va a permitir Colocarlas aquí adentro ¿Sí? Ese comando se llama Orient perpendicular to a curve ¿Sí? Vamos a orientar Estas curvas Perpendicularmente En estas secciones Voy a cambiar de color De capo un momento Y este comando Se encuentra En la barra de transformación ¿Sí? En este icono de mover Adentro Es este pequeño icono Que se llama Orient perpendicular to a curve Lo selecciono Y me pregunta ¿Cuáles objetos quieres orientar? Bueno En este momento Solo quiero orientar este Inter Me dice Base point ¿De dónde lo quieres agarrar Para aventarlo por acá? Ah pues de en medio ¿Sí? Y luego me pregunta Select orientation curve ¿Cuál curva voy a elegir Para orientar Mi objeto? Este ¿Sí? Y aquí No lo voy a volver a hacer Este Este Aquí ¿Sí? Y aquí aparece ¿Sí? La circunferencia Sobre la curva ¿Sí? Pero No sé si se dan cuenta Que no está Está acostada Y debería estar Perpendicular ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer ¿Sí? Es cambiarme de vista Voy a cerrar Esta ventana Y me voy a cambiar La vista frontal Y voy a hacer El mismo proceso Selecciono Mi circunferencia El centro ¿Sí? Y selecciono ahora La nueva curva ¿Sí? Que es la asa Y si se fijan Ahora sí Está perpendicular ¿Sí? A esta Curva Que hace Las veces De la asa Está perfecto Entonces yo solamente Voy a colocar Ah Y antes de esto Den clic donde dice Copy Copy Yes Perfecto Y la voy a colocar Aquí en la punta Y la voy a colocar En la otra punta ¿Sí? Entro Y voy a hacer El mismo proceso Pero para La curva pequeña ¿Sí? Voy a pasar a mi Margen frontal ¿Sí? Selecciono El punto donde se va a orientar El centro Y selecciono La curva De orientación ¿Sí? Y ya me regreso A mi perspectiva Y voy a dibujar Esta Una curva Aquí Ah Olvidé que Tenía que Darle clic en Copy Aquí Aquí Perfecto Copy Yes Perpendicular Perfecto Ahí está ¿Sí? Y voy a escribir Voy a dibujar Una curva aquí Una más o menos Por aquí Otra por acá Otra por acá ¿Sí? Entro Y con estas curvas Yo he dibujado La sección De mi asa Esta sección Voy a aprovechar Y voy a formar Un Voy a formar Un sweep Que es Un barrido ¿Sí? Por un carril Aquí Donde está La barra de superficies ¿Sí? Encontramos Sweep One Reel O En superficie Sweep One Reel ¿Sí? Cualquiera de las dos funciona Dice Select Cross Section Curves Cross Section Curves ¿Sí? Son todas las curvas Donde se va A hacer el barrido Pero si me fijo Yo tenía aquí ya seleccionada esta Entonces me equivoqué Le doy Escape Otra vez ¿No? Me pregunta Select Rail Este es el riel Y ahora Las secciones transversales Van a ser estas Enter Enter ¿Sí? Y aquí yo puedo apreciar Cómo se forma ¿Sí? La asa Con este pequeño churro ¿Sí? Las opciones que salieron Antes de que yo le diera El Enter Final ¿Sí? Estas Son opciones De cómo quiero Yo Que se construya ¿Sí? Mi Mi Barrido ¿Sí? Y acá abajo Simplemente dice Cuántos puntos de control Le vas a meter A este barrido ¿Sí? Lo voy a dejar Aquí En reconstruir Con 10 puntos de control Pueden ser 15 ¿Sí? Es más complejo Y acá lo voy a dejar En Preform ¿Ok? Y yo tengo aquí Ya algo muy parecido A mi asa ¿Sí? Derecho Y antes de terminar Lo que ustedes pueden hacer Es cortar ¿Sí? Con nuestro comando Trim Utilizando el cuerpo Como elemento de corte Y Enter Y cortando ¿Sí? Las partes Que entran De la asa Al interior Del cuerpo Y Enter ¿Sí? Ahora sí ya tienen El cuerpo Totalmente Alineado ¿Sí? La asa Perdón Alineada A donde termina el cuerpo ¿Sí? Y posteriormente Pueden hacer Inverso Cortar Cortar Con la asa El cuerpo Los huecos Donde Tiene que permanecer hueco Pero Esto no lo vamos a ver Ahorita Sino hasta que hagamos El grosor ¿Sí? De nuestra Cafetera Adiós Gracias.